Muy buenos días a todas y a todos. Querido José María, presidente de la Junta de Andalucía, querido Félix, muchas gracias por la invitación y por tenerme siempre al día de la estrategia y de la acción en favor de las políticas públicas en el ámbito del deporte. Querido Alfonso, muchas gracias por tu exposición y por tus siempre habituales visiones interesantes e igualmente quiero saludar al resto de las personas participantes en las distintas mesas que venís de diferentes ámbitos del conocimiento en la materia. Bueno, después de escuchar a Félix y Alfonso, no parecen que queden demasiadas cosas por decir, es lo que tiene hablar el último, pero intentaré compartir alguna reflexión que aporte algo, no sé si conocimiento, pero que aporte algo a las conversaciones que tendrán lugar durante esta jornada. Yo estoy aquí porque a mí esto me parece realmente importante. Yo creo mucho en el papel transformador del deporte, en el conjunto de la sociedad española y especialmente en el territorio de nuestro país y todavía más particularmente en la España rural de la que vengo. Soy un convencido de esta cuestión, más allá de esta situación particular y temporal de la de ser presidente de la Cámara de Representación Territorial. Soy un convencido de la causa y esa es la razón que me ha traído aquí. Por lo tanto, para mí esto es verdaderamente importante. No es relevante si somos muchos o pocos, lo importante es que estemos realmente convencidos. No necesariamente los grandes procesos de transformación en nuestro país los han emprendido las masas, sino a veces una única persona ha sido capaz de impulsar grandes cambios en nuestro país. Me viene a la cabeza una parlamentaria, Clara Campoamor, ella sola impulsó el voto de las mujeres en nuestro país. Un proceso de transformación increíble. Para mí es la madre de nuestra democracia. No se entiende la democracia en la que las mujeres no pueden participar con el voto. Así que seamos muchos o pocos es lo de menos. Lo importante es que estemos convencidos y que tengamos cosas que decir que las tenemos. Yo quiero decir algunas. La primera de ellas, lo que quiero hacer es poner en valor el trabajo que estáis haciendo y que vais a hacer. Me parece importante reconocer como representante de una institución pública del Estado el trabajo que cada uno de vosotras y de vosotros hacéis en los lugares en los que estáis. Yo creo que es de agradecer y que hoy, además, queráis sumar talento en favor de esta estrategia. Por lo tanto, como presidente del Senado, gracias. Nunca está de más. Dar las gracias y reconocer el trabajo que hacéis todos y cada uno de vosotras y de vosotros. La actividad física y el deporte no son, yo no los considero, un entretenimiento banal. Son poderosos instrumentos para el bienestar de las personas y, diría más, lo son para la felicidad de las personas. Veréis, en España, hasta hace no muchos años, cuando veíamos a un estudiante americano o alemán corriendo, haciendo footing, se decía, por la época, por nuestras calles, algunos pensaban están locos estos guiris, ¿os acordáis? Algunos os acordaréis, ¿no? Lo extraño que le parecía a mucha gente ver a alguien, a un estudiante, corriendo por las calles de nuestro país. Afortunadamente, esa visión ha cambiado y ha cambiado mucho. Hoy sabemos que la ciudadanía comprende la trascendencia de una actividad física adecuada en todas las edades y en todos los ámbitos de la vida. En el de la práctica deportiva, pero también en el ámbito económico, en el ámbito social, el educativo, el sanitario, el turístico, también el territorial y también en el ámbito afectivo de cada uno de nosotros y de nosotras. Sé que no os tengo que recordar la importancia que adquirió la cuestión de la actividad física cuando nos vimos, es verdad, se ha dicho, en medio de la pandemia. Esto fue así. Existen momentos de crisis que nos ponen ante la cruda realidad, pero que también ponen en valor aquellas cosas que nos hacen bien, que son útiles y que son, en definitiva, buenas para las personas. Por eso, en lo que ataña la actividad física, no cabe duda de que debe ocupar un lugar entre las prioridades políticas de quienes gobernamos y de quienes tomamos las decisiones. El Gobierno de España, yo creo que esto lo ha entendido muy bien. Su decisión política de hacer prioritario el deporte se inspira en un objetivo, avanzar hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible. Sé que el Consejo Superior de Deporte, esto lo tiene muy claro, el deporte no puede ser ajeno a esta lucha por el futuro común de los seres humanos. En una resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas del año 2015 y relativa precisamente a la Agenda 2030, se afirmaba que el deporte es un importante facilitador del desarrollo sostenible. Esto decía. Y desde luego es así, así lo creo yo también, porque el deporte tiene tres características que le permiten cumplir ese papel. En primer lugar, posee un enorme alcance social y geográfico, lo que tiene consecuencias en los cambios de mentalidad y en los cambios del comportamiento humano. También se ha dicho. En segundo lugar, tiene una gran capacidad para superar barreras culturales, políticas y socioeconómicas, promoviendo la inclusión social natural, nada más y nada menos, la paz y la igualdad. Y en tercer lugar, tiene una característica que, aunque instrumental, resulta clave. Me refiero a que es una actividad de bajo coste y alto impacto. Bajo coste y alto impacto. Para lograr un desarrollo más sostenible y armónico. Una característica que me parece muy afortunada para el conjunto de la humanidad. Y ahora, si me permitís, me gustaría referirme brevemente a dos aspectos que afectan de manera directa a millones de personas. Me refiero a la brecha de género en el deporte y al racismo en el ámbito deportivo. Permitidme que me centre en estas dos cuestiones. Lógicamente, el deporte, sobre todo en la infancia, es un espacio propicio para la transmisión de valores positivos, como la inclusión, la diversidad y la igualdad. Pero, lamentablemente, no siempre. No siempre esto es así. No lo es cuando existen barreras para el acceso a la práctica deportiva, que lo imposibilitan, que lo hacen difícil. Y no lo es cuando se permite a los violentos, por ejemplo, que conviertan el espacio deportivo en su campo de batalla. Tampoco lo es. Sobre la brecha de género, tenemos que seguir hablando, porque no se ha cerrado. Y tenemos que evitar fotos como la que nos hacíamos al principio de esta jornada. El ámbito deportivo no es ajeno a lo que ha ocurrido tras la pandemia en todo el mundo, en el que hemos visto cómo algunas brechas, y me refiero a la brecha de género, pues en ocasiones se han agrandado. Es cierto que el Gobierno y el Consejo Superior de Deportes han hecho un gran esfuerzo por avanzar en la igualdad real entre las mujeres y los hombres deportistas, pero todavía queda mucho por hacer. Y sin temor a equivocarme, puedo afirmar que uno de los problemas estructurales más importantes del deporte en nuestro país es precisamente este, el de la desigualdad. Y lograr un cambio profundo requiere de todo nuestro convencimiento, de todo nuestro esfuerzo, de todos nuestros recursos, y de toda nuestra capacidad para hablar de esto en público. Visibilizarlo. Es importante. Sobre todo nosotros, los hombres. Tenemos que adquirir ese compromiso. Y os voy a poner unos pocos ejemplos. A pesar de que en el deporte escolar las niñas y los niños participan en igualdad porcentual y en regularidad, cuando acaban la etapa de educación obligatoria, la mayoría de las adolescentes abandonan la práctica deportiva. Por otra parte, la gran diferencia en los patrocinios y en el número de equipos perjudica particularmente a las niñas, a las jóvenes, a las mujeres. La consecuencia de todo ello es que en nuestro país menos de una cuarta parte de licencias federativas son de mujeres deportistas adultas. Este dato es correcto. Además de medidas legales y normativas que conocéis, desde luego, mucho mejor que yo, es necesario un trabajo de sensibilización importante. Porque la participación femenina en el deporte pone en el espacio deportivo todo su talento también, empoderando a las niñas y a las mujeres y desmontando los estereotipos de género, así como los papeles tradicionales y los roles tradicionales impuestos a las mujeres. Sobre el otro aspecto, la otra cuestión que me preocupa sobre la violencia y el racismo en el deporte, también debemos realizar una toma de conciencia real que nos lleve a la acción. En España contamos desde el año 2007 con una ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el deporte. Y hace poco, en diciembre de 2022, hemos aprobado una nueva ley del deporte. De hecho, hace poco más de un mes estuvisteis debatiendo sobre esta cuestión y su reglamento. En definitiva, yo creo que tenemos una buena regulación, pero yo le pondría un pero. Y estoy haciendo autocrítica. Su aplicación no es todo lo eficiente que debiera ser. Sé que todas y todos conocéis lo que ha estado sufriendo, y pongo este ejemplo, el jugador del Real Madrid, Vinicius. Todo el mundo lo conoce. El deporte, sobre todo el fútbol, en demasiadas ocasiones o con demasiada frecuencia es escenario de intolerancia, de odio, de violencia y de racismo. Y la respuesta no solo ha de venir de la justicia. Los jugadores, los clubes, los aficionados, las federaciones deben tener una actitud activa respondiendo a estos desmanes como lo que son, violaciones de derechos y acciones que nos avergüenzan a todas y a todos. No permitamos que los extremismos se apropien nunca de las gradas. Quienes son permisivos, y tenemos algunos ejemplos, por desgracia, y minimizan sus acciones, son corresponsables de estos daños. Y voy a concluir. Quienes me conocéis, algunos de los que estáis aquí me conocéis, sabéis que soy muy aficionado al deporte en general, pero al ciclismo en particular. Félix lo conoce bien. No solo a verlo en la tele, sino también a la práctica del ciclismo. Y también sabíais que no podía resistirme a decir algo al respecto al subirme a una tribuna en este contexto. Se ha hablado del papel transformador del deporte, y efectivamente lo es, y lo es en muchos ámbitos de la sociedad y facetas de cada uno de nosotros y de nosotras. Y yo a lo largo de los años he aprendido muchas cosas de la práctica deportiva. Permitidme que hable brevemente en primera persona. Cosas que me han hecho mejorar en lo personal, en lo profesional, y que me han enseñado también, quiero decirlo aquí, a ser mejor político. Esto también me lo ha enseñado el deporte. Y os voy a enumerar algunas de las cosas que he aprendido rodando con mi bici por la carretera y que me han inspirado para hacer lo que hago cada día. Lo he desarrollado a modo de decálogo. Uno, hay que esquivar los baches, pero si te los tragas, debes actuar con tranquilidad y siempre hay que seguir hacia adelante. Dos, estar preparado siempre para las adversidades, sean estas meteorológicas o de cualquier otro tipo. Después de la tormenta siempre sale el sol. Tres, cuidado con las pájaras o con el hombre del mazo. Hay que saber administrar tus fuerzas, siempre, esto es importante. Cuatro, prestar atención y recordar levantar la vista del ciclo computador y de los datos, de las estadísticas, de las encuestas. No vayas a despistarte y tragarte al compañero que tienes delante, es importante. Quinto, saberse poner a rueda y dar el relevo si lo más indicado para los objetivos del equipo es precisamente hacer esto. No siempre hay que ir delante, a veces hay que saber ir también detrás para llegar más lejos. Seis, y por la misma razón, rodar en grupo. Rodar en grupo siempre es mucho más eficiente y productivo. Siete, saludar a los ciclistas con los que te cruzas y también a los competidores. Hagamos entre todos una mejor ruta o una mejor carrera. Mejoremos el ambiente, en general, de la práctica a la que nos dediquemos. Ocho, solo hay una receta cuando las cosas se ponen puesta arriba, cuando las cosas se ponen difíciles. Piñón grande, plato pequeño, ponerse de pies, apretar los dientes y nunca dejar de avanzar. Nueve, conocer cuál es la meta, el objetivo al que uno quiere llegar. Rodar sin saber por dónde vas, solo conduce a confundirse y a veces a extraviarse. Y diez, esto es muy importante, pensar muy bien la ruta antes de comenzar y sobre todo tener previsto dónde y con quiénes vas a parar a tomarte un café. Socializar es importante. Ya veis, cualquier parecido entre el ciclismo y la política es pura coincidencia. Y ya fuera de broma, quienes practicamos deporte aquí, muchos lo hacéis, conocemos muy bien su valor en todos los ámbitos. Ya veis que también, incluso en el ámbito de la política. Tengo presente, desde luego, dicho esto, a esas niñas y a esos niños que, cansados después de una larga jornada en el cole, les cuesta ponerse el kimono para ir a su clase de judo y que aún así, pues, cada día ahí están con su kimono puesto y lo hacen. Y sobre todo, me acuerdo de sus padres y de sus madres, cuando hay días en que hay que animarles a que no abandonen, a que no tiren la toalla. Qué importante es esta labor. También recuerdo a esas trabajadoras y trabajadores, por ejemplo, recuerdo el panadero de mi pueblo, que después de hacer el turno de noche, a la mañana siguiente, no falla. Nieve, llueva o haga sol, y ahí está, con sus zapatillas, saliendo a correr. También me acuerdo de esa gente que cada día en nuestro país, esos trabajadores y trabajadoras, no abandonan nunca su actividad deportiva. Y tampoco me olvido de las personas mayores de nuestro país. A veces, cuando hablamos de deporte, las dejamos fuera. Pues no quiero olvidarme de las personas mayores que salen cada día a caminar, simplemente a caminar por sus pueblos o ciudades, y que asisten a las actividades que convocan los ayuntamientos por nuestro país. No quiero olvidarme de nuestros abuelos y de nuestras abuelas cuando hablamos de la práctica deportiva. Y no se me ocurre un contexto mejor que esta jornada para este pequeño homenaje a todas esas personas que desde el ámbito aficionado, desde el ámbito popular, se fijan en los deportistas profesionales que también cuida el Consejo Superior de Deporte para tener y adquirir esos hábitos de vida saludables y que son tan transformadores. Desde luego, el liderargo del Consejo Superior de Deportes y el compromiso de las organizaciones deportivas y sociales, en particular de la Fundación Deporte Joven, nos ayudan y nos ayudarán a que el objetivo de contar con una ciudadanía más activa y con un país y unos territorios más sostenibles, esté cada vez más cerca. Simplemente me cabe desearos una buena jornada, que aflore todo ese talento que se ha dicho que está en esta sala, porque sin duda contribuirá mucho y bien al futuro de nuestro país. Muchas gracias. Aplausos